Música Música Cumbia del barrio mató los solideos Cumbia del barrio mató los solideos Música 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 Y como goza el famoso Dani Allá en Brooklyn Y toda la nueva era Música Música Hola que tal amigos de Youtube, hoy nos encontramos Aquí en un nuevo video, hoy vamos a Grabar aquí un baile sonidero Es el cuarto aniversario de aquí De nuestros amigos de sonido Ilusión Poblana, y pues aquí Nos hicieron la invitación, nos hicieron la invitación Para que pues vinieramos a grabar su cuarto Aniversario, si ustedes ahí Nos siguen nuestro canal, hace aproximadamente Un año grabamos aquí El video, el video del Tercer aniversario, hoy es el cuarto Aniversario de aquí nuestros amigos De sonido Ilusión Poblana, y pues vamos a Pasar a grabarles para allá, para ver que están haciendo Ahorita, acompáñenos Y pues síganos en este video Podemos ver que ya acabaron de poner Todas las bocinas Miren, están las bocinas de nuestros amigos Ahí están arriba sus medios Y los de acá son los bajos, son 2, 4, 5 De este lado contamos con 10 bajos Y ahí ya están colocando Ahí lo que son Ahora si que las bocinas aguerias Aquí Este es el Este va a ser el escenario Que van a Van a presentar nuestros amigos de aquí De sonido Ilusión Poblana Van a presentar un cuadro Esta es su nueva producción De sonido Ilusión Poblana Un poquito aquí con el sonido Ilusión Poblana Hoy en su cuarto aniversario Los invitamos a que se vengan al rato Al baile aquí van a presentar Varios sonidos, ahí estábamos a preguntarles Que sonidos van a estar Este es el trabajo pesado Miren que no se ve ahí Este es el trabajo pesado Ahí jalando los amplificadores Los poderes, miren ahí Como están ahí chambeando todos los Del stop técnico Esto es lo que no se ve Miren Trabajo pesado, miren Todo el cableado de aquí De la producción, miren Aquí miren, ya se encuentran conectando ahí Los cables de las bocinas Famoso Ventus, no? Esta miren Esta miren Esta miren Este es el 7 y 8 Este es el número de Morales No? Igual la van a poner ahí Ya la van a abrir, miren Ya se la lleva Estos van aquí en el círculo, miren Y la otra Vamos, están las luces En Ponerico Y la trompetita Y la trompetita Y seguimos amigos Están las tomas aéreas También la estuvimos grabando Con tomas aéreas Para que ustedes puedan ver Como se va a ver este evento Cuarto aniversario de nuestros amigos Estos de sonido y gestión poblana Ahí está enfrente de la pantalla, miren Ahí está nuestro amigo Toño Ahí arriba Dice que quería una foto Ahí está miren Aquí está el staff sonido y gestión poblana Ahí está miren Ahí está el dueño Álvaro, miren ahí está El pollolín Aquí hay aguacates ¿Cómo se llama? Pedro El pedrín Queremos mandarles un saludo en especial Para video filmaciones Youtube, Facebook Sigan las plataformas de video filmaciones Ahí está miren El drone se va a estar transmitiendo Ahí está miren Esa que quería yo tirar Ahí está miren Aquí está el ingeniero de luces Y acá, donde está el staff técnico De aquí del sonido sombra El staff técnico de sonido de la sombra Miren aquí nuestro amigo ¿Cómo se llama? El huicho El huicho Ahí está Están los saluditos ¿Quién lo conocen ahí? Lo van a ver en Youtube Es mejor conocido como Coco Rojo No, yo he ido XDDD Hecho Puzo No, no, no No, no No No, no No, no No, no No, no No, no 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 con tu amor y con tu llamada timbrado y no se que comentaras lo feliz que te sientes hoy para mi ya no hay mas ya no hay mas amor amiga yo perdí el audio más mamalón vuelta listo ya bienvenidos 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 chico ojo caminaciones sardeo sí señor el chico llamada y pulsión con senda el audio más la mano patro 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 clico en aniversario de patro aniversario patro 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 La Inés y la Pizartera, sí señor ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Todos los infines voids Poderíamos Dios Ingenieros de luces Me ocupan este ámbito En sonidos hombros En torno completo hoy La Inés y Flores El sonido de amistad El sonido de boda en Puebla en Puebla La Inés y la Paz El sonido de la sombra Todos los infines de Ingenieros Me agarré Dios El por supuesto de nuevos Que tenemos en su luna El fanático de la copia ¡Que llegamos señores! Así que nuevamente compañeros Vamos con la presentación En dos En el audio Más mamalón El fanático de la cumbia El fanático de la cumbia Un con El era Poblana Poblana El universo la hora y el momento las imágenes y el sonido se fusionan para mantener la fórmula y componer un ambiente único y perfecto bienvenidos si volana aquí inicia el concepto único y original hermanos el hijo pródigo un sonido de ilusión volana venga con el verde, el piquito y el piquito y el palito y el currame y el marido venga con el jardín, la línea, la línea, el barro que es esa puro 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 ilusión Gracias por ver el video. ¡Suscríbete a este canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ahora! ¡Famosos muros chamangos de la silla de San Nicodio! ¡Ciércate! ¡Ciércate! ¡La sombricidad! ¡Víctor Romero! ¡Aquí va a cantar el sol de la vaga de la sombra, sí! ¡La sombra! ¡Llevo la viga, sí! ¡Vamos a! ¡Lleva la sombra! ¡Ciércate! ¡La sombra!